¡Chicos! Cada vez voy a entrar con una nueva intro en los videos, a la verga Bueno, ya estamos aquí, de nuevo Otro video, milagro, va a llover No sé, es la octava venida de Cristo, yo lo sé, soy hermoso, soy divino Bien, ¿por qué estoy en esta pantalla? En específico Porque vamos a sacar esto Que es lo importante, en la corazón no importa nada El misil Nova, esto es lo que importa Y esto, la banda magnética pueden ignorarla Ahora vamos a buscar, ¿por qué? Porque vamos a sacar el aérico Este es de las naves más complicadas de sacar para mí Pero las más fáciles, las más redituables En serio se los digo, ¿por qué? Sacando el aérico Podemos hacer sin pedos Umbra Ionis Lo subimos a MK el aérico Y subiendo a MK el aérico Podemos hacer este ¿Por qué? El Valrybia Valrybia nos va a servir para farmear Pero no importa tanto Si me funciona mi trampa Que estoy armando desde hace ratito No lo vamos a necesitar Este sacar el Valrybia Para subir a A T9 Usando T8 Pero el Valrybia De todos modos Este creo que de ley Lo vamos a tener que sacar Para sacar el El orador Si es que lo quieren Porque también nos podemos saltar todo eso Llegando a T9 Es una risa Pero miren Estamos aquí Vamos por el misil Novar ¡Ojo! Lo vamos a poner a buscar Lo vamos a etiquetar Yo ya tengo la flota hecha Que es esta Todo esto es MK-1 MK-1 Es un popurrí muy raro Pero es MK-1 MK-1 Esto es de los Demon Corps Así que también lo tienen Pero este no lo tienen MK-1 Pero por qué vamos a atacar Con esta nave ¿Qué le pondría En vez de esto? ¡Al acorazado demonio! Mi gato se acaba de subir Y me acaba de arañar Bien bonito Hijo de la chingada Ahí está Este ¡Hijo de la... ¿Qué le podemos poner A cambio de eso? Si se dieron cuenta Estuvimos farmeando Una flotita Que te daba Un arma Muy bonita Llamado Digo Llamada Farmacon ¿Qué nos daba esto? Siempre te van a dar Primero las armas A nivel 2 Y el acorazado demonio Después Se lo podemos Oh mi cosito Se lo podemos poner Ojo Cuando salieron Los órdenes Del De las naves No venían así De hecho El acorazado demonio Salió con este Con esta arma Y esto es un MK1 Vean MK1 Y me sobra espacio Con este motor Es recomendadísimo Este motor Porque les va a dar Más velocidad De la que por si tienen Si es mi gato Está chingando la madre Y ya cree que me vaya a dormir Es un gato No lo puedo decir Que no Es kawai Ay no va a ser un kawai Se está faltando Mis minutos ¡Concéntate! Bueno Esto nos va a servir Te pasaste Quitamos uno Te pasaste Quitamos esto No Ponemos full nivel Uno Ya chingando su madre O de menos También Eh Ahí está Entonces Esto que es MK1 Funciona Ahora Todo Umbra Usa esto Y sigue siendo Viable Sigue siendo asquerosamente Viable Pantalla en fase Ya después Si tienen ya esta Para sacar los MKs Del Del aérico Pero Los pueden sacar Hasta con el mismo aérico Es lo de menos Pero vean Uno ave desde cero Dos días Dos días Casi nada La resistencia plasma Es asquerosa Con esta También se puede farmear Cosas de farmacon Así que No No es mucho Pero no puedes farmear Nada de lo de Bueno Todavía puedes farmear Algunas cosas de De Altariano Pero los Altarianos T7 T8 No van a poder ¿Por qué? Porque tienen un Debuffo de Hackeo de fase Era lo que vamos Ahí no la mandé X ¿Qué campeón vamos a tener? No me acuerdo Cuando me lo dieron Pero necesitamos Este 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 piloto Este Pendejo ¿Cómo se llaman? Eso ¿Por qué? Por la bonificación De daño explosivo Ahora dirán No, es que lo puedes refiter Para ver qué pedo Muy buena pregunta A ver si Si me deja Porque Si es rápido Pues ahorita lo hago En chingas Bien No va a cambiar Mucho la diferencia Porque vamos con Umbra Pero Pues cualquier cosa Que te dé más radio De explosión Está perfecto Y tenemos más daño Sí Bueno Después de un experimento Todo raro Que acaba de pasar No tengo ni potencia De qué pasó Esto es lo importante El paladín El paladín Si lo tienen En élite Está perfecto Pero a huevo Necesitan esto Porque Umbra Sí tiene daño pasivo Este Tiene resistencias pasivas Al Para ¿Cómo se llama Esta chingadera? El El Elérico Ahí está Seleccionado Tiene resistencia pasiva Ante Alien Pero Es pasiva Es muy poca La resistencia Ahora Vamos a farmear Vamos a farmear Este papá Vean Tiene la mitad De resistencia pasiva Al Umbra Al Seno La mitad También con este Resistencia a la mitad O sea Poquita cosa Vamos a ir de lleno ¿Por qué llevamos Este comandante? Obviamente nos va a bufar Increíblemente Nos va a dar un poquito Más de vida Nos va a bufar El daño A A explosivo Este comandante Se lo dan Creo que ya cuando Empiezas a farmear A las cosas grandes Y sigues las misiones Que te están dando Te dan el comandante Es necesario Este Este delay Hasta el T9 Lo van a tener Que necesitar Porque Un 30% De daño Extra explosivos Si se siente Y se siente Machine Eso por un lado Por otro Ojalá diera Resistencias pasivas Este A explosivo Digamos que Por alguna extraña Razón del destino Tienen a este cabrón No hagan nada más Pongan a este pendejo Esta La vamos a necesitar Con los Zumbra ¿Por qué? Porque vamos a Farmar casi todo Con esta pendeja Por el Daño Bueno, más bien El daño Radio de efecto X radio de efecto Y aparte La salud Son 12.000 Eso se me hace Muy roto Tu, 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 tu Tu, tu, tu Por qué señor Ven aquí tú Ese es mi gato Ahora ¿Por qué Farmar con Lo vamos a llevar Contra a Umbra? Porque es Counter Todo el mundo lo sabe Modificaciones Daño a Umbra El 20% extra Así de simple Así de fácil No vamos a necesitar Más explicaciones 20% extra De daño Tan tan ¿Qué más quieres? Y vamos Contra el Umbra Vándalo ¿Por qué? Necesitaremos el Nova El Nova ¿Por qué? Por el Aérico Nada más Nada más Nada más Nada más Es lo único que vamos a necesitar ¿Por qué? El Aérico Haces mucho daño Con el Aérico Demasiado daño Y con el mismo Aérico Puedes farmear Los MKs del Aérico Y vamos saltando Poco a poco Si se dieron cuenta Nos terminó valiendo Andar farmeando Lo de Acá está Y acá está Vámonos por acá Nos terminó valiendo Andar farmando El resto De las naves Este De las naves Este Farmacon Y el resto De las naves Este Axis Es que se me van Los nombres también Ahora activamos La IA Y ya Nos divertimos Porque esta pasiva Es lo que rompe A Umbra Y no es Poco daño Es mucho daño Están IA Chicos Lo único que tienen que cuidar Es el Paladín Es el único que tienen que cuidar ¿Y por qué ese misil rebotó tan raro? ¿Por qué? Porque al Paladín Si le hacen daño físico Completamente Pero ven Tan, tan, tan Mil Llegó hasta los mil No es cualquier cosita Poc Tan, tan Y listo ¿Qué? ¿Cuánto daño nos hicieron? Un 6% de daño Ahora voy a hacer un experimento Si funciona Ya y si no Pues ya qué Esta flota Es mejor Farmearla Con el Soberano ¿Por qué? Por el daño del Soberano Es demasiado asqueroso Teniendo el daño del Soberano Ya están del otro lado En realidad Ahorita estamos usando El Paladín Porque es el que seguía De De Axis O sea No por otra cosa En realidad Además Podemos hacer esto Lo veníamos para acá Hay que tener en cuenta Que estos van a llegar Hasta el Al Paladín Así que también hay que tenerlo en mente De que no lo pueden chuncherquear Ergo no los pueden reventar Y la pasiva de la De la Fragata Si le afecta Por eso se recomienda el Soberano Pero bien Focus Fire es asqueroso Pero es lo que es asqueroso Y si nos agarran Entrando en fase En realidad Del daño Se disminuye horriblemente De 94 A 93 Y así Eso es Literalmente Como es daño Directamente a la vida No No hay mucho que hacerle Más que teniendo Este A este comandante Para hacer más daño Del que ellos nos hacen Nada más Y seguir Lo podemos pilotear Si queremos Si tienen ganas Si tienen Tienen excusas Y ya El paladín Se puede chutar Perfectamente A las de estas Ahí está Fácil Y sencillo Y Banda magnética Porque no nos dio Nada en el otro Bueno También Rato de droga Así que no Bueno Si nos dio Nos dio solo uno Y es esto Aquí está Sin ninguna bronca Sin ningún pedo Ahora Dirán Ah sí Perfecto Y qué Teniendo esto En mente Y en cuenta Lo más importante Es eso En mente Y en cuenta Uno puede hacer Esta asquerosidad Que es en el mismo sector Ojo La misma flota Dañada Inclusive Con esto Estuvimos farmeando Bueno Vamos a sacar El caudillo hongo Este va a ser Lo más difícil Este sí Le van a echar Muchos tamatos Porque es muy complicado Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.